Amigos se ha armado toda una polémica en las benditas pero malditas redes sociales sobre el posible retador del hijo del vikingo Recordemos que en la pasada conferencia de prensa por parte de la empresa AAA Se dio a conocer la mecánica para elegir al próximo retador del hijo del vikingo El actual mega campeón de la AAA Lo que ha generado como siempre para esta marca un montón de opiniones divididas Pero amigos la empresa AAA lanzó la convocatoria para todos los fanáticos puedan dejar diferentes nombres a través de sus redes sociales Para con esto seleccionar al tan esperado rival Y amigos así como hay seguidores que se han tomado en serio y han propuesto nombres interesantes Lógicamente también existe el otro panorama de los fanáticos que han estado poniendo nombres que están muy fuera de lugar Pero también esto es parte del grande y extenso universo luchístico Y viendo las cosas desde ese panorama amigos considero que el nombre predilecto para ser el próximo retador por el mega campeonato Netamente tendría que ser Kenny Omega Esto por la historia que se presentó de que el hijo del vikingo su primera oportunidad por el mega campeonato Sería con este gladiador que ha dado muchísimo de que hablar en el mundo internacional de la lucha libre Y sería una oportunidad demasiado importante para el mexicano Pero como ustedes ya saben este encuentro no se dio Por lo tanto desde mi opinión muy particular considero que el primer retador tendría que ser Kenny Omega O al menos esperemos que se logren enfrentar en un futuro Pero amigos esto no acaba ya que muchos fanáticos aún olvidan lo importante que es el mega campeonato Y han propuesto tres nombres que son los mega campeones más importantes de la empresa AAA Uno de los nombres más importantes amigos es el del Mesías Recordemos que este gladiador fuera el primero en portar el mega campeonato AAA Y es el gladiador que más reinado ha tenido Siendo su récord de cuatro veces como mega campeón E inmediatamente tendríamos al segundo nombre más comentado Y estamos hablando amigos del Dr. Wagner Jr. El cual tuvo tres reinados como mega campeón Pero amigos considero que el nombre más importante o al menos el que tiene un récord muy imponente Es el tercer nombre más mencionado Y creo que una gran mayoría de fanáticos saben de qué nombre estoy hablando Y se trata de el Tejano Jr. Siendo amigos el mega campeón con el reinado más grande Y teniendo 13 defensas exitosas en el periodo del año del 2012 al 2014 Pero amigos sabemos que Tejano Jr. se le puede ver más en el ambiente independiente y en Robles Promotion Dr. Wagner Jr. un caso muy similar Y el Mesías es un personaje que se encuentra en el Consejo Mundial de Lucha Libre Y participará en el Grand Prix Y por sus comentarios de este comentó que quiere hacer lona en el Consejo Mundial de Lucha Libre Por lo tanto los tres mega campeones más importantes Se ve difícil que puedan lograr enfrentarse con el actual mega campeón El hijo del vikingo Pero como siempre les comento amigos La mejor opinión siempre la tendrán todos ustedes No olvides dejar en tus comentarios Quien crees que sea el próximo retador Quien crees que se merezca esta oportunidad Por el campeonato que se considera el más importante para la empresa AAA No olvides dejar en tus comentarios todo lo que pienses al respecto Para que de esta forma podamos seguir hablando de Lucha Libre y más lucha libre entre aficionados Muchos No olvides dejar en tus comentarios